hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas monicas para el vídeo del día de hoy vamos a festejar el cumpleaños de leo en el campo ahí lo tenemos todo listo para hacer vestido bebé lindo pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre les dejo en la descripción que son mi instagram pelucita y un bajo fideos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitas extra por argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí comencemos con el vídeo antes que nada vamos a ver los regalitos de leo que los tengo acá que no es mucho pero algo es algo no primero cantemos el feliz cumpleaños por cierto su cumpleaños fue el 14 de febrero no había podido subir antes este vídeo pero bueno mejor tarde que nunca así que nada cantemos el feliz cumpleaños feliz cumpleaños leo feliz cumpleaños leo feliz cumpleaños leo muy bien muy bien ahora vamos a abrir sus regalos a ver este es de parte mía leo es un monito zonajero que lo compré en la tpc mira te gusta qué lindo y a ver este qué es eso mira leo una ranita este es de parte de mi mamá o sea de la abuela de leo es una ranita súper suavecita a ver de qué marca es el monito es de tiny love pero este no es una marca así es como una marca china no pipi toys es un títer y es un zonajero también te gusta bueno ya que estamos nos vamos a llevar al campo para hacer la sesión de forros y todo de leo así que vamos a vestir a mi pequeñín y a darle una mamadera antes de irnos a ver bueno la ropita que le vamos a poner es ésta este este body de disney original de winnie pooh este shortcito de jean de oboco pensé que era de grisino no era oboco estas zapatillas que son de muñeca no son de bebé pero bueno igual son lindas de babita vamos a llevar esta que es de winnie pooh ya que estamos también original de disney y el babero este de mickey también original de disney que es azul y así que le va con su ropa de jean y todo eso es lindo y de chupete vamos a llevar estos dos que son de text baby con también el portachupete de text baby y es de animalitos se me hace que con el jean y con su remerita toda amarilla le va a ir muy lindo bueno vamos a vestirlo y 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